Saludo con mucho cariño a todos los poblanos y poblanas, a las familias con motivo de estas fiestas de fin de año, de año nuevo. Recuerden que es un tiempo para reflexionar, para orar, para hacer un buen examen de conciencia, para dejar atrás lo negativo y para iniciar un nuevo año llenos de fe, de esperanza y confiando siempre en la providencia divina. Inicia un nuevo año entre nosotros y debe existir el deseo de motivarnos, de renovarnos para ser mejores personas y mejores hijos de Dios. Vivimos sin duda tiempos difíciles, de dolor, de enfermedad, de violencia. Por eso, nuestro gran compromiso como católicos es dar testimonio de que es posible construir la paz desde el seno de la familia y vivir con la fe, la esperanza que nos dan. Mi deseo para todos ustedes y sus familias es que siempre, siempre se sepan cercanos al amor de Dios, capaces de compartir ese amor y de plasmarlo en cada una de sus acciones. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia ustedes y los suyos durante todo este año que estamos por iniciar. Por eso les deseo feliz año 2022. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias.